Hola amigos y amigas, otakus y gamers de Youtube. Hoy les traigo, luego de varios meses de ausencia, un nuevo vídeo relacionado con un servidor de Multiteft Auto San Andreas, llamado Need for Speed San Andreas. Este servidor pesa 200 MB, aunque con la nueva actualización que saldrá mañana pesará algo de 350 MB. Bueno, una vez descargado el servidor, nos saldrá este cuadro, a lo cual nosotros seleccionaremos la bandera de España, eso debido a que hablamos, obviamente, español. Luego nos saldrá este otro cuadro con información muy importante, recomiendo que lo lean. Marcamos con un check, y le damos a ok. Una vez aquí, nos registramos en caso de que seamos nuevos. Una vez registrado y lojeado, nos creamos un nuevo conductor, y seguimos las indicaciones que se nos brinden. En mi caso, yo le daré a jugar con este conductor que tengo. Bien, ahora les enseñaré los modos de carreras que tenemos. Le damos a correr y nos daremos cuenta, de que tenemos tres opciones. Carrera rápida, para elegir de forma aleatoria una carrera. Carrera personalizada, para seleccionar o crear una carrera. Y contrarreloj, llegar a la meta en un cierto tiempo. También tenemos una opción para crear, administrar y barra o unirse a Krius, donde podremos hacer todo lo relacionado a este tema. También tenemos un garaje, donde podremos guardar y seleccionar nuestros coches, mostrando su rendimiento y clase. En la opción de estadísticas, podremos ver todo lo relacionado a nuestro jugador y nuestros logros. Existe también un ranking, ya sea de mapas, dinero, persecuciones, etc. También tenemos las revistas. Y el historial de persecuciones. La opción de progreso y logros lo explicaré luego. Y por último tenemos ajustes y ayuda. Al empezar con un nuevo conductor, tendremos la opción de elegir entre varios autos de la clase E, la cual es la más baja. Son 5 autos, el primero que acabamos de ver es el Bravura, el segundo el Washington. Luego el Intrudero. El Manala. Y finalmente el primo, el cual yo recomiendo para esta clase. Tenemos 6 tipos de carreras. Sprint. Circuito. Sprint. Sprint. Street X. Rift. Y Drap. Vayamos al modo libre. Ahora, les explicaré lo que podemos encontrar en el mapa. Como pueden ver, al lado izquierdo del mapa, tenemos una leyenda la cual, nos presenta varios puntos de colores con su respectivo significado La estrella de nombre evento, es lo que comúnmente llamamos revista, la cual nos ayudará a ganar dinero y RP Incluso, podemos activar el GPS, manteniendo clic derecho sobre el mapa y hacer clic izquierdo para seleccionar un lugar Con la tecla F1, ocultamos el velocímetro, el radar y otros Con F7, vemos nuestras estadísticas Con F9, ayuda Aquí podemos encontrar toda la información necesaria para un jugador nuevo Con F10, activamos un cuadro que nos será de mucha utilidad En la parte de logros, veremos una serie de desafíos que debemos de cumplir para obtener task points o email points, que son serán de utilidad En recompensas, se nos muestra la cantidad de task points, body points, que nos sirven para piezas de autos, y mini points, que sirven para vinidos También vemos que tenemos muchas cartas por desbloquear, que podemos intercambiarlas por task points Estas cartas nos desbloquearán varias cosas Otro uso que le podemos dar a los task points, es intercambiarlos por dos body points, intercambiarlos por velocímetros, venderlos por mil dólares o, tener vinilos al igual que los mini points, al presionar este botón En la parte de progreso, podemos ver nuestra cantidad total de RP, y RP libre, con el RP libre podremos desbloquear autos de otras clases Para saber cuando mejorar el rendimiento de nuestro coche, debemos ver que la barra que llenamos de RP, llegue a una raya vertical roja, de estas Al costado, se nos dice cuanto necesitamos para la siguiente mejora Para desbloquear autos de otras clases, presionamos este botón, y seleccionamos una clase Para los que son nuevos, se les dirá una cantidad de RP que deben alcanzar para desbloquear una clase Cada vez que desbloqueemos un auto, nos saldrá que ya está disponible en el concesionario, por lo que podemos ir y comprarlo Y por último, en la sección de especiales, nos mostrarán unas barras de la cantidad de piezas de autos especiales que hemos encontrado Para saber más sobre como encontrar un auto especial y su ubicación, nos lo dice aquí, y al presionar este botón Con F11, vemos los ajustes de vídeo, jugabilidad, sonido y teclas Incluso podemos seleccionar si queremos el juego de día o de noche Yo lo dejaré de día xd Existen 7 clases de autos, de las cuales 5 son las principales La primera es la clase E, aquí está el Bravura, Washington Intruder Manama Y Primo En la clase D tenemos al Emperor, al Vincent, al Fortune, al Trevion y al Catron En la clase C, está el Brista Compaq, el Sentinel, Euros, Flash y Uranus En la clase D está el Sultán, E El Super Kitty, el ZR-130, el Vester y el Elevy En la clase A está el Turismo, Cheetah, Bullet, Bansy, Comet y el Infernus En la clase Vintage está el Brogue, el Hastler y el Hermes En la clase Sufe está el Patriot, Walton, Handley, Vige y XL y el Cartel Cruiser La clase O es de los autos especiales, en mi caso, solo tengo al Futo Pero son 7 autos especiales en total En este servidor tenemos el dólar y la reputación conocido como RP Mientras más RP tengas, podrás desbloquear mejores autos Hay varias maneras de ganar dinero y RP Una de ellas es Contrarreloj, que consiste en llegar a la meta antes que se te acabe el tiempo Otra manera es hacer Farmeos, que son carreras de 7 a 10 vueltas, y pistas de largas distancias Con esto y 4 jugadores, se logrará obtener mucho más dinero y RP de lo normal La revista es otra manera de conseguir dinero y RP rápido Para hacer esto solo debemos ir a la estrella en el mapa Muchos se preguntarán sobre el uso de los points El Task Point es el point más importante, con él se pueden hacer muchas cosas Con los Body Points se desbloquean piezas de carrocería para los autos Y con los Vinyl Points se desbloquean nuevos vinilos para tus autos En este server, existen reglas al momento de correr Una de ellas es no dejar una carrera Si lo haces, es muy probable que te reporten y te den remisban Que te prohíbe entrar a las carreras por un cierto tiempo Así, casi lo olvidaba Otra manera de ganar RP, es haciendo persecuciones Mientras más bolsa y tiempo hagas en una persecución Ganarás más RP ¡Ganarás más RP! ¡Ganarás más RP! La bolsa son los daños que le ocasionas a la policía Los Speed Breakers, son los triángulos rojos que te permiten inhabilitar policías ¡Ganarás más RP! ¡Ganarás! Una vez hayas llenado la barra de evadido, entrarás en modo de enfriamiento, en el cual, podrás usar estos círculos azules que te ocultarán, haciendo que evadas más rápido. A parte de las carreras, existen reglas en el chat. Claro está no hacer spam, flu, insultos, uso inadecuado de las mayúsculas, etc. Algunas veces, hablamos sobre el rendimiento de un auto. Por lo que, a veces, usamos el término 3-3-3. Con esto nos referimos a las piezas del auto, el primer número se refiere al motor, transmisión y EQ. El segundo número se refiere a neumáticos, suspensión y frenos, y el tercer número se refiere a reducción de peso, turbo y nitro. Sabiendo que son 3 números, usamos el número 0, para piezas stock. Número 1, para piezas street. Número 2, para piezas race. Y número 3, para piezas pro. También existe la posibilidad de comprar premium, lo que nos permitirá poder hablar en colores, sin necesidad de usar códigos HTML. Más RP y dinero en carreras, descuentos en algunas compras, cambiar el nombre del conductor y su skin, garaje infinito, poner tus propias canciones, etc. Este servidor tiene su propia página web, la cual dejaré en la descripción del vídeo. Existen varios canales de lenguaje, esta echa del lenguaje que seleccionamos al inicio, que se abre con la letra U, el chat global, en donde solo puedes hablar en inglés, y se abre con G y el chat de la CREU que se abre con J. Y por último, para poder hacer la revista, tenemos que registrarnos en la página oficial del server, y sincronizar la cuenta del juego con la de la página. A continuación, una demostración. Bueno, yo ya he creado mi cuenta y la sincronicé con la del juego. Una vez hayas creado tu cuenta en la página, te vas a user panel, y en la parte izquierda de menú, te aparecerá una opción de sincronizar, ustedes le dan a sincronizar. En mi caso, me dice de sincronizar, porque ya lo sincronicé antes xd. Luego de sincronizarlo, ya estaría todo listo. ¡Suscríbete! Yo soy Rukito y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!